Música Bueno abuelita, mira a quien le traemos aca Yo estaba preguntando por Diego Aquí esta, mire ¿Como esta abuelita? ¿Que esta haciendo? Machecando leña Ay me esta trabajando leña Que mache que a mi ha terminado mi lavada Y el renatío pues Hacia allá, hacia allá a echarleña Paca grande Paca grande Poco a poco usted nos hace el coche hace el bar ¿Como esta abuelita? Por encima Yo la lavanda estoy Ay lavanda Se echó agua Ay que calor que hay ¿Por qué? Que calor que hay como estoy dando macho Lavanda y estoy lavanda y estoy cortando mi pan ¿Y los globos? Y no se inflaron Y se desinflaron ¿Como dije yo? Se desataron Y se fueron al fuego Volaron Ay bueno Ay no, yo no creo que al fuego directamente Y se quemó tan bueno No voy a terminar de quemar yo Jajaja Hasta aquí era la abuelita Y como se quemaron los globos no entiendes Caminaron los globos No Es que como para que lo voy a mentir Se chuparon Ajá ¿Y por qué tener cosas chupadas ahí? No es igual que están infladas Ajá Usted tiene casaca abuelita No es igual que están infladas Ajá Primero el chucho que se comió el pescado seco lleno de sal Ajá Ahora los globos chupados Ajá De verdad se chuparon No le voy a mentir Va a estar por quien lloraba mire Diego la quería venir a ver también Estaba bueno Estaba triste no miraba a la abuelita Ajá Teníamos que ver Él necesita que usted le inyecte vibras positivas Al fin Si Lo que pasa es que hoy nos tocó venir en moto ¿Por qué? Porque se descompuso la camioneta la poderosa Ajá Ajá Y como nosotros somos todoterreno le damos con lo que caiga A ver así es pues ¿Verdad? Y en la moto pues queda uno bien Todos lo van a Como dijera yo Lo van a llevar para chatar ¿Cuál? Es la camioneta El carrito No mamá No En el taller Si en el taller Si está en el arreglo Están en el hospital Yo pensé que en el chatarra No Ajá Está bueno O sea allí se compone Ajá Sí Tiene que compone algo que sabe que Tiene que trabajar con nosotros Así es pues Ajá ¿Qué está haciendo? Amarrándome y pera Ajá Yo no sé Chongo la coca hecha Chongo la coca hecha Ajá Así estoy feliz ¿Ya desayunó? Ya 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 Ajá Entonces ya la vamos a dejar eso ¿Qué van a dejar? Ajá Tiene como año y medio ¿Verdad no? Ajá Ajá Más del año mucha Sí A una abuelita que Tiene como año y medio por ahí Y como se llama no le Ni lo conocía el pobre pato Ya ese es nuevo El niño dormido Él es nuevo El niño dormido Ajá Bueno siempre que nosotros andamos de bajón o necesitamos un cariñito ¿Verdad? Besitos y abrazos Entonces pensamos en la abuelita Lancha Da besos de europea muchas dos Ella nos levanta el ánimo ¿Verdad abuelita? Ajá Ah sí Ajá 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 Abuelita Nosotros le traemos vitamina Está bueno mamá ¿Quiere vitamina? Ah yo se lo vi en el video donde enterró a Solita su cara en el pastel ¿Cómo hizo en el pastel? Se bajó de poco Pura cara de sapo salió Ajá Ajá ¿Cómo? Tan fea mi cara que salió ¿Usted lo vio pues? Ay yo lo vi ¿En dónde? No Pero ahí si se mira ¿Le dijeron? No Pura cara de sapo le dijeron Ay yo lo sé Ay no Ay no abuelita usted sus cosas que dices El que no presiste y me lo diga yo siempre Pero usted nunca había Y este no lo ¿Usted nunca había enterrado su... la cara en el pastel? Nunca ¿Nunca? ¿Era su primera vez? ¿Nunca había tenido un pastel solo para usted? ¿Nunca mamá? No Nunca No Y usted tenía curiosidad ¿Cómo se sentía? Ajá Primera vez Usted tenía curiosidad ¿Cómo se sentía enterrada la cara en el pastel? Sí Yo he visto Ah Usted decía Usted yo quisiera también hacerlo decía usted Ay no Jajaja Bueno lo que usted ha visto ha visto que la gente le hunde la cara a la persona ¿No? Ah No 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 es cierto pero vimos que tenía la pita a la puerta donde andaba usted? en la muñe, como mañana hacía la caravana caravana del zorro? a la caravana del señor alcalde vamos a celebrar vamos a tomar vitamina gracias a dios que me traje mi agua ahorita vamos a compartir que más trae? traemos una cercha de agua y esto, unas roscas tan ricas que yo creo que solo acá en guatemala venden de estas roscas y si no pues comenten ahí en el vídeo si en su país también han probado de estas roscas son bien ricas verdad? a la cancha le gustan más mucho solo a mi? por eso le dije decidí vos porque había un proyecto ahí entre ellas cerro no cerro y yo le dije mejor ser vos ser vos así estamos para mañana señor, para el que hoy vinieron va a salir usted mañana? mañana va a salir bueno abuelita, el último de esta visita? a pasear vaya mamá, ahí disfruta su día mañana ah si porque? pero mire fíjese que hoy venimos para que usted le de un buen consejo a diego ajá usted verdad como usted ya tuvo hijos ya tiene experiencia dele un consejo a diego para que para que siga adelante que no se raje pero se va a rajar de que? eh para que no vuelva a cometer los errores que cometió ahí en su pasado ajá 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 y que error está haciendo el pobo? ay no no sirve no sirve no sirve tomar no sirve tomar porque para bueno tiene una su pareja el sol se va a joder se le va a ir a su pareja por un lado busca otro es cierto abuelita nosotros las mujeres buscamos estabilidad emocional no pero así es que la mujer busque el hombre, no, no que el hombre le busque a uno exacto le dice mira tu marino está haciendo bueno mejor yo te quiero ajá así hace los 11 años verdad que si? ay Dios el tiene que poner fuerza de voluntad verdad? ah si? o que se vaya a la iglesia exacto como usted habla que se vaya a la iglesia que busque una iglesia donde hay profecía que busque de Dios verdad? ajá si que lo guíe mire mi viejo mi hijo ya me dijeron ya que que se va a venir ah si? pero el no tomaba? ajá vaya el es el maestro de jajaja de aquí va y entonces abuelita usted como esposa de el usted sufrió las consecuencias del alcohol ah si? cuéntenos que que sufrió usted cuando el llegaba tomado y ay y que voy a sufrir yo con el 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 no tenia nada solo posando nos mantenemos no tenia nada donde vivir si no fuera por mi pobre pato no tengo donde vivir por mi mi pobre pato están ustedes se gastaba todo? ah si si tenian su su movido pues ella es ya entre viejo ya no hace muchas y la vieja la vieja se pasaron 40 hombres en esa mujer tu leo abuelita y comienza para contarla pero desgajaron como parece una gallina pero como los contó como con todos los 40 hombres una una su familia de allí mismo no me lo contó 40 con listado en manos no a mi solo me lo dijeron ay no abuelita es que de donde y ese es vergüenza de que de los 40 hombres ajá que vergüenza que vergüenza ay no el mejor soy yo como ves estoy yo solita me cuido mi vida ajá te voy a dar 50 quesal te voy a dar 50 quesal que coma 50 quesal o no que voy a hacer con 50 quesal y para el jabón verdad para que carajo mejor me cuido yo mi vida ajá ahí están las palabras sabias de la abuelita es mejor Cayetano es buen amigo Cayetano es buen amigo machete que está en su vaina y nada le pasa oye Diego machete estás en tu vaina ajá ajá que haces abuelita por consejo abuelita pero no sirve pero a que no sirve abuelita las cosas malas no son buenas obvio verdad porque son malas señor a lo mejor me siento aquí porque la silla siento que no me voy a aguantar ajá yo estoy macheteando mi ley no estáis imaginando mi pato él está haciendo la ley que no hace tan joven todavía potente un hombre quiero una rosca le gusta que me digo mal anda si yo le dije que no se fuera o lo mal que está tome boleto que tiene fe que no me vayan a tomar el no quiere ay no no hablemos si no quiere no hablemos fuera de cámara vamos a hablar pues si abuelita y que estaba haciendo eso rajando leña ah si estoy macheteando machete estate en tu vaina le dijo usted ah si y su banco de buen coche buen coche ni mo que caiga de coche le van a bañar el coche le van a dar el cal ay casco es abuelita pues si señor ayer me contaron ayer me contaron ayer me vinieron a buscar yo no mucho lo creí es que le traíamos su vitamina pero no estaba no y me recomendaron que me voy a a la caravana voy a ir a pasear voy a ir a pasear tengo más ahí voy a preparar tamalita el pato me quiero distraerse un poco ajá a pasear ah bueno ya está ah bueno ya está ah bueno ya está bueno entonces a ver que nos cuenta la abuelita bacanchi ajá del pene del pene dejo el humillado para mañana en el bus va da, da se el resto el agua en el bus va a da se ajá y hasta donde va a ir ahí sin saber papi en que en que finca tu pueblo a saber de repente agarra para Estados Unidos la abuelita muchacho manda de repente se va para Estados Unidos yo? y con que? no en la caravana se la llevan a Estados Unidos y usted ni en cuenta no no como dijera yo que son aquí ajá vamos a salir como saber de que hora dijeron que a la 1 a la 1 a las 10 no hay 15 latín ya pues yo me voy a ir me voy a ir papi le digo el pato ay mi usted mami que va a hacer ya ya me voy a estar adentro como parece una gallina culet no para eso hay pocos palabras no una gente grande me voy a estar aburrida allí allí si me voy a enfermar ah si es cierto eso lo enferma uno pero estar encerrado todo el tiempo durmiendo todo el tiempo lo enferma uno pero bien señor que no se que viene un sueño que me agarraba gana de acostarme y me viene y que tiene mamá dice el pato nos ponemos a comer con el pato aquí ajá ay así me pongo yo que tenía se a ver creo que tengo puro pollo sabes que si era para allá que hay gallines con pesto a la hora no será que tenía peste peste de pollo peste de pollo no la conocí usted mami por qué por los lentes es que como venimos en moto es otro look Ustedes se parecen a mi hija, así hace ella cuando vienes de allá de la capital, con su, como se llama aquel cuen del amor, y pone mi yerna, con botas, con botas de charro, sus zapatos, bien, bien arreglado, así anda mi hijo, me imagino que cuando usted era joven, así era usted también, cuando andaba de quinquilete, yo machete, así como anda usted, así mi hijo, yo me voy, antes, andaba yo donde quiera, bien arreglado, andaba hasta Santa María de Chiquimura, no conoce, no conoce, no, ¿qué había allá? La pica está tumbando, espérame, Es que es malo… bueno no es malo sino que es bueno, no dejar caer tanta agua por gusto, Se malgaste, se malgaste, se la usó el dedo. Si mami. Bueno ahí le dejamos, mire su jumbo, mire mamita, y aquí están las tostadas, ve para que coman. Tostadas. Tostadas rocas. Me dio gusto verla. Me van a ir ya. Ya. Gracias, gracias por el consejo que le dio Diego. Muy buen consejo. Gracias abuelita. Sí lo que van a tomar con Diego. Vaya abuelita. Sí porque, Dios es una patosa bonita, y es tierna su mujer, ahí ya va a perder. Sí. Ajá, va a perder. Ajá. Gracias abuelita, vean. De repente, el parú me hago con mi. Jajajajajaja. Va. Vuelta vamos a salvar. Como yo voy a irse a, voy a dejar ese mejor. ¿Pero a qué hora se va a ir pues? No sé. Usted dice que a las 10, que a las 1. No me dijeron. Solo me dijeron que me tienen que preparar. Va y le dejo para un su jumbo, ve. Ah bueno, sí. Siempre gracias. Va mamá, ahí está el resto de agua también para que tome para su almuerzo. Ajá. Va abuelita. Ya no espera el almuerzo cada rato. Cada rato. Cada rato. Va abuelita. Va abuelita. Y no me gusta sentar, muy bien. Abuelita. No me gusta sentar para comer. No. Andando y comiendo y naciendo en mi oficio. Estamos acheteando el leño. Pero termina de comer su rosca y despidas ahí de los suscriptores. Good bye, diga. Bueno. Siempre Dios que les bendiga. Dios que les acompañe al trabajo. Y good bye. Síganos en TikTok, diga. ¿Cómo? Búsquenos en TikTok. Búsquenos en TikTok. Como Algo Chapin. Yo no puedo decirlo. Como Algo Chapin. Como Algo Chapin. Ahí están los títulos y de la abuelita lanchando.